Hola que tal, muy buenas tardes seguidores del periódico Noticias de Querétaro, un placer saludarles ya hoy miércoles por la, por mediodía, ya mediodía casi comentarles que nos encontramos transmitiéndoles desde Avenida de la Luz casi esquina con Avenida de la Piedra aquí en Colonia Satélite en donde Policía Municipal y Personal de Emergencias del Centro Regulador de Urgencias Médicas una unidad avanzada, atienden a un masculino de alrededor de 35 años de edad quien después de un choque, exactamente en esta zona un leve rayón que le dan a su vehículo tipo Versa en color gris para el estado de Querétaro, pues bueno, intenta detener a los supuestos responsables en el intento, pues ya aquí comerciantes de esta zona nos indican que la persona que fue atendida intentó colgarse en el vehículo para hacerlos parar, detenerse y pues hacerse responsables de los daños materiales que le generan a un vehículo Versa que se encuentra en la parte del costado derecho de esta patrulla que ustedes ven ahí de la Policía Municipal pues al no detenerse el presunto responsable huye y pues bueno, esta persona cae al asfalto ocasionándose pues golpes en el costado, de todo el costado derecho desde hombro hasta piernas, del costado derecho de su cuerpo debido a que pues bueno, intentó detener al vehículo, lo que no pudo por ello pues cayó al suelo es por eso que pues personal de la Policía Municipal de Querétaro pues atiende este hecho exactamente casi a algunos metros de Avenida de la Piedra estamos sobre Avenida de la Luz en donde pues un par de masculinos se encuentran en esta zona ya se acaba de retirar el personal paramédico del CRUM quien pues hace la valoración no fue necesario el traslado sin embargo pues en esta zona ya hemos conocido por parte de personal que trabaja en esta zona principalmente comerciantes que fue un vehículo particular, color blanco es lo que nos da referencia el que se ve involucrado en un pequeño rayón que le provoca a un vehículo Versa el conductor se baja para intentarlos detener es imposible pues la detención es por ello que se da la fuga y pues es aventado el responsable o el afectado más bien en esos momentos pues ya personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro pues se encuentra tomando datos acerca de lo ocurrido y pues bueno, esta es la información que le llevamos desde Avenida de la Luz, la Colonia Satélite muchas gracias a todos aquellos que se están sintonizando y también agradecemos a todas aquellas personas que toman su tiempo para escribirnos a esta casa editorial y poder llevarles información de lo que está ocurriendo en la ciudad muchas gracias y muy buenas tardes a todos los que se están sintonizando y muy buenas tardes a todos los que se están sintonizando de la ciudad